buenas estamos con aritmética volveremos el tema de los primeros compuestos ya hemos tocado este tema un poco porque básicamente consiste en la composición de los números hoy vamos entonces a reforzarlo bien desde entonces a toda la bienvenida con una frase que dice así está siempre lo mejor de ti lo que plante ahora lo cosecharás más tarde así que si hoy estudias y hoy aprendes mañana recibirán los frutos ok da siempre lo mejor de ti iniciamos entonces la clase ya lo hemos visto los números primos son aquellos que son divisibles entre uno y entre ellos mismos los primeros primos son 2 3 5 7 11 3 y 17 19 23 29 31 37 41 43 lo que están marcado en amarillo acá tenemos hasta el signo todos los demás son números compuestos porque son números compuestos porque son divisibles entre varios bien entre varios números que incluye a los primos incluso otros más por ejemplo el 28 es divisible entre 14 es divisible entre 7 es divisible entre 4 es divisible entre 2 entonces por eso se le llama número compuestos vamos a hacer un problema dice así para los siguientes números compuestos diga qué números primos son comunes y me dan entonces acá dos números compuestos me dan en 1260 y miran y 620 para yo resolver este problema por llegar a la solución que debo hacer lo primero que debo hacer es descomponer en factores primos entonces tomamos a 1260 y a 620 por separado y hacemos la descomposición descomposición bien para 1260 sacamos mitad 630 mitad 315 tercia 105 tercia 35 quinta 7 y séptima 1 ahí terminamos su descomposición nos queda entonces 2 a la 2 porque está dos veces 3 a la 2 porque está dos veces 5 a la 1 una sola vez y 7 a la 1 una sola vez arco 61 a la 2 por separado y 3 1 y 6 a los 60 de a los 600 mil milita 150 milita 150 50 se quinta 31 y 31 y 31 si observa en el número primo entonces directamente por lo menos 31 porque no hay otros divisores recuerden que los números que tenemos han divisibles entre uno y entre ellos 3 1 a ver qué nos queda no queda entonces2 a la 2 porque está dos veces 5 a la 1 y 31 y 31 a la A ver, para responder la pregunta dice Para los siguientes números compuestos Diga que números primos son comunes A ver, comunes significa que estén en ambos al mismo tiempo Es decir, el 2 es común Sí, miren, está presente El 3 es común No Acá no está el 3, acá sí está El 5 es común Sí, el 5 es común El 7 es común No El 31 es común No Entonces los números primos que son comunes a ambos Serían el 2 Y el 5 Y así respondemos Luego, los números primos comunes a ambos números compuestos Son el 2 y el 5 Y con eso hemos resuelto nuestro problema A ver, vamos a hacer un problema de repaso Dice así Para los siguientes números compuestos Diga que números primos son comunes a 260, 169 y 130 En este momento, colócale pausa el video Haz en una hoja tu descomposición Y yo luego te voy a presentar los repasos A ver si los he hecho bien Recuerden Lo que estamos buscando son Los números primos comunes A los 3 números compuestos Que me están dando A ver, ¿qué números primos son comunes a los 3? Por acá estamos de regreso A ver, la descomposición de 260 Nos queda entonces 2 a la 2, 5 a la 1, 13 a la 1 La descomposición de 169 13 a la 2 La descomposición de 130 2 a la 1, 5 a la 1, 13 a la 1 A ver, ¿qué números primos son comunes a los 3? Fíjense que el único común es el 13 Entonces respondemos Los números primos que son comunes a los 3 Es uno solo, es únicamente el número 3 Es el único número primo que es común a los 3 Y bueno chicos, esto sería todo por hoy Muchas gracias